Ya sentamos en la ficha, nada más, por ahora. Y a 90 días tenemos compuesto la baja de bandera. ¿Cuándo se va a empezar a implementar? Y a partir de hoy estaba todo dispuesto, pero por el trámite administrativo no demora, que será a la tarde o mañana. ¿Le explicaron qué es el trámite administrativo o no? No, no, me dijeron que ya pasaba a la Secretaría de Antamáster, y bueno, de ahí veremos quién pasa la orden a la Policía de Tránsito. ¿Es solamente la ficha? La ficha, 10 centavos, únicamente la ficha y cada 100. ¿Y la bajada de bandera cuándo queda? Va a quedar de acá 90 días, vale decir, para noviembre. ¿Hay algunos choferes que estarían desconformes? Bueno, al final está desconforme por todo eso, pero realmente así se dan las cosas, porque hay empresas de remise que realmente no querían aumentar, querían aumentar la bajada de bandera un 40%, bueno, el intendente dijo que era mucho, así que hemos arreglado entre todos, aumentar la ficha y a 90 días el peso en la bajada de bandera. ¿Es más viable, digamos, aumentar la ficha que la bajada de bandera? Y sí, el impacto social, digamos, económico para la gente es un impacto menos, ¿no es cierto? Así que aumentar dos pesos en la bajada de bandera es un impacto fuerte. Ahora, ¿cuándo se va a autorizar? ¿Cuál es la tramitación que se está demorando? Y bueno, si hasta tarde o mañana estarían tarifando, de acuerdo a lo que me dice el secretario del intendente. ¿Estaba previsto para hoy? Sí, estaba previsto para hoy, pero por un trámite administrativo ha demorado un poco. ¿10 centavos la ficha entonces? Exactamente. Bien, ¿y la bajada de bandera cuándo va a aumentar? De acá a 90 días. ¿Cuánto va a aumentar? Un peso en la bajada. ¿Ustedes están conformes con este acuerdo, digamos? No, no estamos conformes porque realmente, pero también tenemos que pensar en el usuario, que nosotros vivimos de ello, que trabajamos todo el año, así que de poco a poco lo voy a aumentar. ¿Es necesario un buen tránsito? Por supuesto que sí, tendría que ser aproximadamente una bajada de bandera de 2 pesos, pero como lo hicieron las chacas, pero vamos a ir paulatinamente nosotros aumentando, sea fin de año o para el año, ya aumentaremos a 7 pesos la bajada, veremos en conjunto con la empresa del Rémin. Bien, ¿esto lo van a seguir decidiendo ustedes? Porque el intendente en algún momento planteó que, bueno, que no podía ser así, que había que empezar a dialogarlo. Sí, lo decidimos con el intendente, todo, mientras diálogo con él y con todas las, digamos, las empresas del Rémin, las asociaciones, cooperativas, y entre, pues, junto con él lo resolvemos, no es que lo resolvemos nosotros solos. Bien, ¿ya se ha terminado ese conflicto que hubo? No, no, el conflicto no hay de ninguna naturaleza, siempre el diálogo lo importante es que se llegue a alguna solución. Bien, gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.